La transferencia de poderes del Reino Unido a Escocia tiene cifras. Las ha desvelado este jueves la Comisión Smith, proponiendo la mayor revolución fiscal de los tiempos modernos. Edimburgo podría tener competencias para fijar el impuesto sobre la renta, según esta comisión establecida por Cameron, tras el fracaso de los independentistas el 18 de septiembre. El Parlamento escocés tendrá más responsabilidad en la gestión del gasto público, pero también tendrá que decidir cómo va a recaudar los impuestos, ha dicho el premier británico. El Parlamento de Escocia tendrá un control directo sobre unos 14.000 millones de libras del impuesto sobre la renta y las prestaciones sociales. Muchos escoceses exigen la devolución del sistema de subsidios, que se pueda fijar el salario mínimo y los términos de la paridad. Solo así se cumplirán las promesas sobre la devolución de poderes que hicieron que el voto se decantara el día del referéndum, ha dicho un diputado del Partido Nacionalista Escocés. Estas recomendaciones servirán de base para redactar el borrador de ley sobre la autonomía escocesa que será publicado el próximo 25 de enero.